¡Suscríbete al canal! En principio, hace unos días, vos declaraste públicamente que querías que Axel Kicillof, el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, sea reelegido justamente a su cargo. Preguntarte por qué, si podés profundizarnos la idea esta. Sí, no, no es nueva la idea. Si ustedes recuerdan el acto del primero de julio en Senada, yo dije que quería ser coherente, que había votado y apoyado dos fórmulas. Una en la nación, que era Fernández Cristina, y otra en la provincia, que era Axel Kicillof, Verónica Magario, y que por ser una persona mayor ya dentro del peronismo, soy totalmente verticalista en ese sentido. Es decir, esto trato de ser coherente conmigo mismo y no borrar con el coro lo que escribo con la mano. Segundo, estuve presente, como muchos intendentes, cuando el compañero gobernador habló del programa 6x6, lo que implicaba dos años de gestión que no habían podido desarrollarse por la pandemia y todo lo demás, y que nos quedaban dos años más y otros cuatro para poder seguir adelante con la obra de la provincia, que es una obra muy, pero muy importante para los municipios. Vale decir que no sería coherente recibir al gobernador, agradecer todo lo que hace por los municipios, por mi municipio, que lo ha visitado siempre haciendo cosas, haciendo obras, una obra fenomenal en educación, una obra fenomenal en la obra pública, en vivienda y todo lo demás, y no pedirle que continúe al frente de la gestión. Es decir, es absolutamente coherente con una forma de pensar y con el pensamiento de los verazateguenses. Yo en este momento tengo como en cualquier encuesta que haga en Belazategui como figura provincial más importante al gobernador de la provincia. Yo quiero ganar, yo quiero ganar, no sería, no, por ahí, yo respeto la opinión de cualquier otro compañero que diga que queremos que Axel sea presidente de la nación, que quizás se lo merezca y todo lo demás, pero yo tengo la obligación de responderle a un pueblo que me votó, que quiere seguir adelante con algo, que Axel lo está haciendo y lo está haciendo muy bien en la provincia y, por supuesto, llegando a los municipios. Juan José, hablando de ganar, hablando de elecciones y siguiendo la misma línea que venís hablando, a nivel nacional para el 2023, con algunas divisiones internas que hay en el peronismo, que hubo, ¿ves que puede existir una unidad y competir y ganar mejor en el año que viene? Yo creo que está muy difícil la elección nacional, no es imposible, por supuesto, depende de que podamos manejar el tema precios e inflación, porque también he dicho que es la primera vez en la historia que muchísima gente aún trabajando es pobre y, bueno, hay que buscarle la vuelta a eso y encontrársela, por supuesto, para que esta Argentina que tiene siempre un enorme potencial pueda salir de paso. Lo que pasa es que siempre que hablamos de estas cosas es como que no tenemos memoria, no nos acordamos que aquí hubo una pandemia que no le hizo el trago a la Argentina, le hizo el trago a todo el mundo. No nos olvidemos que nosotros hablamos de una inflación ahora altísima, pero ¿de cuánto veníamos? En este momento los países del mundo que tenían una inflación del 5, del 8, del 10, se están pasando los dos dígitos por todo lo que pasó en el mundo y nosotros venimos, nos dejó Macri con el 55% de inflación. Es decir, no veníamos y no habían tenido pandemia y no habían tenido guerra. Estas son las cosas que a veces los grandes medios de difusión nos dicen. van a decir que nosotros creemos que la Argentina está haciendo un enorme esfuerzo por salir, que tenemos esperanza de que así sea y nosotros apoyamos a quienes llevamos al poder con nuestro voto y vamos a tratar de seguir sosteniendo, alentando, reforzando todo eso. Y reitero, en la provincia de Buenos Aires, para mí el candidato de Sáenz Quijeroz sería el que nos hace ganar y para nosotros eso es muy importante. Juan José, buenos días. Tomás García te saluda. ¿Cómo andás? ¿Cómo está? Buen día. ¿Cómo ves? Porque en estos últimos días se habló mucho de como si fuera unos acuerdos entre un sector de movimientos sociales y un sector de la CGT y que era como una contra a el poder de la Cámpora o de otros sectores. ¿Cómo ves estas movidas? ¿Crees que pueden aportar a... 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 Yo, yo, claro... ¿O pensás que son movimientos que hacen ruido, en realidad? Yo, este... como viejo peronista y acostumbrado a muchas de estas cosas, yo no concurría a ningún acto los otros días. No me parecía bien que usáramos tres actos por el día de la lealtad. La lealtad es una sola y no estuve de acuerdo con eso y lo manifesté. Yo tengo siempre la esperanza de que el peronismo se una, que estemos todos juntos, que tratemos todo de que no vuelvan los tiempos que nos tocó vivir porque hay que haber vivido desde un municipio los cuatro años de Vidal en la provincia y de Macri en la nación. Fueron terribles, pero que, este... fundamentalmente no lleguemos a la Argentina que declama Macri en su libro. Es insólito. Es decir, que lo diga de esta manera, que va a terminar con las jubilaciones del Estado, que va a volver a las jubilaciones de, digamos, privadas, que va a quitar las leyes obreras, que... Es decir, lo dice con un total de espartajo en una Argentina que está acostumbrada a vivir de otra manera. ¿Qué queremos volver? ¿Al pre-peronismo o al peronismo? Al peronismo, sí, quizá con correcciones que le tengamos que hacer, pero el peronismo al fin. Y esto que nosotros vemos y que dice Macri en su libro es alarmante, ¿no es cierto? Yo creo que Macri, con su libro, a su sector no le ha hecho nada bien. Y yo creo que él tiene la secreta intención de moverse con ese sector del país que quita derechos, que termina con leyes obreras, con leyes sociales que han sido ya probadas por la historia y por el tiempo y que ya están arraigadas en la Argentina. Así que yo no estuve de acuerdo con los tres actos. Voy a seguir luchando modestamente. Yo no compito con nadie, soy de Berazategui, soy grande, me quiero quedar aquí, quiero que AXEN siga siendo gobernador, quiero que reforcemos al presidente para que llegue a terminar su mandato decorosamente, quiero que no nos peleemos, creo, quiero, no quiero que haya peleas entre fulano, mengano, penengano, ni siglas, ni sectores internos, que todos nos pongamos de acuerdo, nos abrazamos y nos abrocemos porque la Argentina nos necesita unidos a todos. así que no veo otra alternativa y por eso lo manifiesto, ya a esta altura de mi vida no tengo pelo en la lengua y digo lo que pienso. y lo disfrutamos, disfrutamos todo lo que nos dijiste. Juan José, por último, una dura una dura divisional hablando de fútbol, una dura divisional, la primera C, hoy Berazategui, el club de, bueno, de tu localidad, está en los octavos de final de la primera C, un duro partido con Real Pilar hoy, ¿no? Sí, sí, va a ser un duro partido, sí, yo tengo otras actividades, lamentablemente no puedo ir, lo sigo siempre de local, a veces de visitante, bueno, pero voy a tratar, si me permite la actividad, de mirarlo por algún canal de televisión y hacer fuerza en nuestro club.